Tienes presos, drogadictos, violadores, todo eso. ¿Qué les va a explicar? Acá en el campo usamos esto. Esto se llama pala ancha. Con esto es para cargar tierra. Esto es una maneja. Se usa. No muerde, no pica. Esto es pala de punta. Para acabar. Hay que afirmarla, como afirmaron en Argentina. Y esto se llama pisón. Pison, esto es para pisonar. Todos esos vagos que están encerrados, hay que le dan de comer, salen 100 mil pesos por mes. Si me los mandan para acá, sacamos la Argentina de adentro. Yo les voy a picar como esto. Pala punta, echar tierra. Echamos tierra de chocito. Andamos teniendo esos vagos, con teléfono adentro. Están presos, tienen teléfono, televisión. Se le echa tierrita. Pisón, pisón, pisón. Esto es así. Hay que darle aire al sovaco. Entonces no transpira tanto. ¿Ve? Así. Y siempre a la altura del ombligo. Para que tenga buena potencia. ¡Oh! Con esto acabamos todos los vagos. ¿Eso qué hay? ¿Ve? Ahí tengo uno. Ese era vagito también. Ahora, ¿ves? Y es coqueto. Anda de bombachita, bermuda, gorrita, todo eso. ¿Ve? Y es camarógrafo. Bueno, pero ese cobra por camarógrafo. Es bueno. ¿Ve? ¿Qué no va a haber trabajo en Argentina? Trabajo sobra. Lo que falta es mano de obra. Y acá están todos presos. Todos vagos son. Gracias. Nos vemos en elenco.